Estoy contenta por todo lo que hemos realizado los compañeros, verdad, y yo, pero un poquito cansada, pero no importa, y el cansancio, es verdad, cuando se ven los resultados ya es lo de menos, al menos se logró el objetivo, siento yo, porque ya ayer los nueve jefes, verdad, de fracción firmaron el documento que nosotros llevábamos, entonces se nos dijo también que ya para el lunes es muy probable que se le dé el primer debate al proyecto, entonces para nosotros son muy buenas noticias, verdad, entonces ya después de ver que todo lo que recorrimos, que nos parece ahora un sueño, verdad, de una idea que inició y ahora a ver que ya más bien ya la concretizamos, entonces muy contentos con todo lo realizado. ¿Valió la pena entonces? Ah, sí, claro, sí, valió la pena mucho. Me siento cansado, pero alegre, porque creo que el objetivo que nos propusimos, si se alcanza, los diputados hicieron un gran compromiso ayer con nosotros y con todo el pueblo a nivel nacional, que ojalá que antes del 29 de este mes se apruebe la ley de autonomía personal y realmente mis respetos para mis compañeros, los asistentes, porque fueron bárbaros en las trepones que nos llevaron y darle infinitamente gracias a Dios y a ustedes también que nos han dado cobertura a través de todo este trae. Bueno, en este momento me siento, más allá del cansancio físico, me siento súper feliz, porque siento que sí se cumplió los objetivos que nos habíamos planteado desde un principio, que era visualizar realmente el movimiento de personas con discapacidad y dar a conocer el proyecto de ley de autonomía personal para las personas con discapacidad, pues se logró, se logró realmente, se creó un gran impacto a nivel nacional, que inclusive algunos diputados de los que utilizaron o dieron declaración ayer en la conferencia de prensa, decían que esta actividad había sido un antes y un después para la población con discapacidad en Costa Rica, entonces es algo sumamente importante ver que el esfuerzo que nosotros hicimos, todos como organización, no solamente los que hicimos el recorrido, las 12 personas que hicimos el recorrido, sino todos los demás compañeros, el esfuerzo que se ha hecho. Un día después de concluir con la actividad Tri Costa Rica 2016, los tres jóvenes generaleños, Wendy Barrantes, Mayno Ramírez y Luis Cambronero, se mostraron contentos por lo logrado. Como una manera de agradecer y reconocer la labor hecha, se llevó a cabo una actividad en el Parque de San Isidro de El General, con más integrantes del proyecto Morfo y la municipalidad. A pesar del cansancio de 14 días de recorrido, se sienten complacidos. Ellos, junto a nueve asistentes personales, emprendieron un recorrido 282 kilómetros entre San Isidro de El General y la Asamblea Legislativa. Precisamente el 5 de mayo llegaron al plenario, donde fueron recibidos por el presidente del Congreso, Antonio Álvarez de Santi, la diputada Marcela Guerrero y el diputado Rolando González. Ellos realizaron la actividad Tri Costa Rica 2016, una iniciativa que surge con el objetivo de solicitar a los diputados la aprobación del proyecto de ley 17.305, Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, y lograron el apoyo de las nueve fracciones. En el recorrido hubo partes difíciles, pero no imposibles para ellos. La salida que casi nadie creía que íbamos a poder hacerlo. Segundo, el sol, que hacía media día a día en la caminata, y los dos últimos tramos de la Ruta 27, que era mucha cuesta y sol, y no había sombra donde poder uno reposar un poquito la barbarie del sol, ¿verdad? Esa iniciativa contó con el apoyo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La idea de este proyecto es, bueno, eliminar la figura de curatela que existe, que básicamente, entre otras cosas, casi que viene como a desaparecer a la persona con discapacidad en el registro, ¿verdad? Y otras personas asumen, aparte de su cuido, sino las decisiones totales de esta persona. Ahora, esos tres jóvenes con discapacidad esperan que muy pronto se apruebe la ley y que ese esfuerzo de kilómetros se concrete en una realidad.